Las enfermedades renales son una de las principales causas de muerte según la Organización Mundial para la Salud y están directamente relacionadas a los niveles altos de urea, condición de salud que está en aumento a nivel mundial. Pero antes de hablar de urea alta, debemos conocer qué es la urea, cómo se produce, cuáles son las causas de su aumento, pero principalmente cómo afectan a la salud. Soy JC Canizales y en mi canal estaré hablando sobre diferentes temas de salud, abordados con un lenguaje sencillo y comprensible, brindándole consejos prácticos que le ayudarán a tener una mejor calidad de vida. La urea es una sustancia producida por el hígado como resultado del metabolismo de la degradación de las proteínas que provienen de los alimentos. La urea producida en el hígado pasa a la sangre a través de la circulación y es filtrada por los riñones y eliminada a través de la orina. Una dieta rica en proteínas o la presencia de problemas del hígado o de los riñones hacen que la cantidad de urea circulante en la sangre aumente, elevando el riesgo de toxicidad en el organismo, generando una condición de salud denominada síndrome urémico o uremia. Para conocer los niveles de urea es necesaria la realización de un examen de sangre. Es importante mencionar que los valores pueden variar de un laboratorio a otro, por lo que deben tomar en cuenta los valores de referencia. Niveles normales de urea. Hombres de 8 a 22 miligramos decilitro y mujeres de 6 a 20 miligramos decilitro. Los niveles de urea pueden elevarse por dos motivos. Primero, por un aumento en la producción por parte del organismo. Y segundo, a una reducción de la eliminación a través de la orina. Existen ciertas condiciones que pueden provocar un aumento en los niveles de urea. Entre ellos, insuficiencia renal. Es la principal causa de elevación de urea debido a la incapacidad del riñón de filtrar y eliminar las toxinas. Una insuficiencia renal grave producirá una acumulación de toxinas llamada síndrome urémico. Insuficiencia cardíaca congestiva. En esta condición de salud, el corazón no es capaz de bombear la sangre de manera eficaz, produciendo una disminución en el flujo sanguíneo que llega a los riñones. Quemaduras severas. Ya que se produce una insuficiencia renal aguda. Alteración o complicación renal que consiste en la disminución rápida de la función renal en días o semanas y que causa la acumulación de productos nitrogenados en la sangre. Deshidratación. Causada por una disminución en el aporte de líquido o por estar constantemente sometido a actividades o ambientes que generan pérdidas de líquido como el sudor. Dieta alta en proteínas. Una alimentación basada principalmente en la ingesta de proteínas puede incrementar los niveles de urea si existen afecciones tanto hepáticas como renales. Hipertensión. Debido al daño que causa a los vasos sanguíneos, si los vasos sanguíneos de los riñones están lesionados, provoca que estos no funcionen adecuadamente. Cuando esto sucede, los riñones no pueden eliminar todas las toxinas y el exceso de líquido del cuerpo. Diabetes. Debido a los niveles altos de azúcar en sangre que provocan daño a los vasos sanguíneos de los riñones y las nefronas, afectando su función de filtración. Leucemias. En el caso de las leucemias, se produce un daño renal que puede ser debido a la propia neoplasia o a los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos. Psoriasis. Es un proceso inflamatorio crónico. Estudios recientes relacionan la psoriasis con la enfermedad renal, ya que algunos de los tratamientos empleados para controlarla tienen toxicidad renal. Los síntomas que nos alertan que la urea se está acumulando o que no se está eliminando adecuadamente son fatiga o debilidad. El cansancio excesivo, la debilidad sin esfuerzo y el nivel bajo de energía deben llamar mucho la atención y debemos buscar ayuda médica para determinar la causa, ya que es un síntoma que se asocia a diferentes enfermedades. Deshidratación. La urea alta en sangre puede provocar estados de deshidratación muy marcados, lo que se traduce en un aumento de la sed y aunque se tomen líquidos, la sensación de sed persiste. Alitosis. Mal aliento o aliento con olor a amoníaco. Adicionalmente, existe un mal sabor de boca que podría acompañarse de ciertas lesiones de la cavidad oral. Hipotensión. Es un síntoma a tener muy en cuenta. Si usted nunca ha tenido presión arterial baja y se está presentando por primera vez de manera frecuente, es muy importante descartar la presencia de niveles altos de urea, ya que la hipotensión de este tipo puede afectar los riñones, el cerebro y el corazón. Trastornos gastrointestinales, como vómito y diarrea. Es de destacar que adicionalmente puede haber pérdida de peso. Problemas renales. El daño renal podría verse reflejado por dolor en la espalda baja. Un leve dolor de carácter pulsátil que puede empeorar a medida avanza el daño de los riñones. Los niveles de urea en constante aumento generan más daño a los riñones y pueden provocar o aumentar la insuficiencia renal. Cambios en la orina. Puede haber orina escasa, de color oscuro y de abundante sedimento. Además puede tener un olor muy intenso, debido a que la eliminación de la urea es por medio de la orina. Los niveles altos de urea podrían provocar serias complicaciones para la salud, afectando a diferentes sistemas. Sistema nervioso central, produciendo temblor, letargia y deterioro cognitivo, caracterizado por problemas para pensar y recordar. Cardiovascular, pericarditis urémica, derrame pericárdico, hipertensión y ateroesclerosis. Sistema endócrino, con hiperparatiroidismo y baja absorción de calcio. A nivel hematológico puede haber anemia y alteraciones de la coagulación. Y en el sistema respiratorio, dificultad para respirar. Adicionalmente puede afectar al sistema inmunológico y causar afecciones óseas. Deja tu comentario relacionado a este tema y dinos de qué país nos miras. Dale like y activa la campanita de notificaciones. Y no olvide compartirnos con sus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Bendiciones.